la cúrcuma un indicador ácido base natural en este vídeo observaremos varios aspectos de este condimento primero sus propiedades ácido base luego su solubilidad y florescencia y por último su reactividad la cúrcuma es una planta herbácea originaria del suroeste de la india es muy conocida por su utilización como especie aromática se caracteriza por su raíz de intensa coloración amarilla por esta razón es utilizada en la industria de alimentos como colorante y condimentos también es usada en la industria cosmética y textil como pigmento su principio activo es la curcumina cuya estructura consiste en polifenoles y grupos carbonílicos alfabetinsaturados este compuesto también puede ser utilizado como un indicador ácido base primero observaremos las propiedades ácido base de la cúrcuma para esto necesitaremos los materiales mostrados a continuación experimento 1 primero debemos agregar una pequeña cantidad de cúrcuma a cada tubo de ensayo agregamos 2 mililitros de etanol en cada tubo para disolver la cúrcuma agregamos 4 mililitros de ácido clorhídrico 5 molar en uno de los tubos de ensayo en el otro tubo agregamos 4 mililitros de hidróxido de sodio 5 molar se puede observar que el color de la solución alcalina es naranja mientras que el color de la solución ácida es amarillo a qué se debe este fenómeno el cambio de coloración observado tiene relación con el equilibrio tautomérico de la curcumina para ph menor a 7.7 la forma ceto y la forma enólica de la curcumina se encuentran en equilibrio al incrementar el ph de la solución se favorece la forma ceto cuando el ph es mayor a 7.7 la base toma el protón más acídico de la curcumina promoviendo la formación de una especie aniónica de coloración naranja rojizo experimento 2 en una fiola agregamos 100 miligramos de cúrcuma 3 mililitros de etanol y 20 mililitros de agua destilada agregamos una pequeña cantidad de detergente para ropa el cambio de coloración a naranja rojizo se debe a la naturaleza básica de los detergentes ya que estos son sales alcalinas preparadas por la saponificación entre ácidos grasos y bases los detergentes normalmente contienen una región aniónica con grupos carboxilato o sulfonato que contribuyen al incremento del ph de la solución tomamos el pitillo y lo introducimos en la solución luego soplamos suavemente hasta observar algún cambio comparamos el color de la solución obtenida con el color de las muestras del experimento 1 el color amarillo de la solución implica que tiene un ph ácido el dióxido de carbono exhalado reacciona con agua y produce ácido carbónico el cual neutraliza la solución básica de detergente disminuyendo el valor de ph por debajo de 7.7 por consiguiente la curcumina cambia su color amarillo el dióxido de carbono también reacciona con la base para producir bicarbonato contribuyendo así a la neutralización por otra parte los tensoactivos presentes en el detergente permiten que las burbujas de dióxido de carbono permanezcan por más tiempo en la solución facilitando su interacción con el medio de reacción experimento 3 observaremos la solubilidad de la cúrcuma en diferentes solventes y su florescencia necesitaremos los materiales mostrados a continuación primero en cada tubo de ensayo agregaremos dos mililitros de los siguientes solventes luego agregamos una pequeña cantidad de cúrcuma a cada tubo de ensayo y y y y y y y y y Teniendo en cuenta la cantidad de sólido insoluble en cada tubo, se puede observar que la cúrcuma es menos soluble al aumentar el carácter polar del disolvente. Este comportamiento es razonable ya que a pH menor a 7.7 predomina la forma ceto. Esta es de carácter menos polar que el respectivo enol, por lo que la solubilidad se incrementa para los disolventes en menor polaridad, como por ejemplo el isopropanol, el dixano y el THF. Seguidamente, con una lámpara UV se observará el fenómeno de fluorescencia de las soluciones de cúrcuma a un pH menor a 7.7. Al utilizar como disolvente de agua no se observa fluorescencia debido a la poca solubilidad de la curcumina. Asimismo, para los alcoholes utilizados se observa el decrecimiento en la intensidad de la fluorescencia a medida que aumenta el carácter polar del alcohol. En general, el fenómeno de fluorescencia puede describirse en tres pasos. Primero, la molécula absorbe energía al irradiarla con luz ultravioleta hasta llegar a un estado energético alto pero inestable. Luego, la molécula trata de recuperar su estabilidad disipando parte de la energía absorbida. Por último, la molécula recupera su estabilidad inicial disipando el resto de la energía absorbida en forma de luz fluorescente. De manera que los disolventes en donde se observa mayor intensidad en la fluorescencia como el dioxano, THF e isopropanol estabilizan mejor los estados excitados de la curcumina. Seguidamente, agregaremos una pequeña cantidad de hidróxido de sodio 5 molar a cada tubo de ensayo. A pH básico se favorece la solvatación de la curcumina debido a que se promueve la formación de la especie enólica, la cual puede formar interacciones de puentes de hidrógeno con los enlaces polares de los solventes. Esto es evidente al utilizar agua como disolvente, ya que a pH menor a 7.7 la curcumina es insoluble en agua. Luego, al agregar una base, la solución toma coloración naranja indicando la solvatación de la curcumina. Experimento 4. Reactividad de la cúrcuma. Necesitaremos los materiales mostrados a continuación. En un tubo de ensayo se debe disolver una pequeña cantidad de cúrcuma en 2 mililitros de etanol. Para luego agregar una solución 0,01 molar de claduro férrico. El cambio de coloración se debe a que la cúrcuma se comporta como un ligando vientado, ya que se coordina al centro metálico hierro más 3 a través de los átomos de oxígeno de los grupos fenólicos. En una fiola agregamos 100 miligramos de cúrcuma y 5 mililitros de etanol. Luego agregamos una solución 0,15 molar de ácido bórico. Se acidifica la solución con ácido clorhídrico 5 molar. Agitamos la solución hasta observar algún cambio. Luego de agitar por varios minutos, la coloración de la solución cambia de amarillo a rojo intenso. Debido a que la curcumina se coordina de forma vientada al boro a través de los átomos de oxígeno del grupo disetona. Esta reacción ha sido utilizada como un método para la detección de boratos en sistemas acuosos. También el complejo es muy utilizado en procesos industriales como pigmento. Al exponer ambos complejos a luz ultravioleta, se puede observar que el complejo de boro presenta fluorescencia intensa, mientras que el complejo de hierro más 3 presenta fluorescencia nula. Esto tiene relación a la forma en cómo se coordina el ligando, pues la curcumina puede coordinarse a través de los átomos de oxígeno del grupo fenol y por los átomos de oxígeno del grupo disetona. Además, la fluorescencia está favorecida por sistemas conjugados rígidos ricos en electrones, por lo que los grupos metoxi e hidroxi del anillo aromático, al ser electrodadores por resonancia, favorecen este fenómeno. Para el complejo de hierro más 3, la fluorescencia está desfavorecida debido a que el anillo aromático es deficiente en electrones por el efecto inductivo del centro metálico. Esto contrasta con el complejo de boro, cuya esfera de coordinación no compromete grupos funcionales importantes para que se dé el fenómeno de fluorescencia. Esto ha sido todo, gracias por ver el video, esperamos que haya sido de utilidad. Dale like y suscríbete. ¡Suscríbete!